La verdad fue un partido de los más duros que tuvimos de local, contra un rival que le venía a ganar al puntero y de visitante, de local, y nosotros sabíamos la complejidad de este partido, juegan muy bien, van peleando el campeonato y, bueno, creo que lo maniatamos bien, que trabajamos muy bien sin pelota y sacamos ventaja de la que tuvimos y lo supimos defender en partidos sin ocasiones en los dos arcos y, bueno, hicimos la diferencia, a diferencia, valga la redundancia, de otros partidos y lo supimos cuidar. La verdad que son tres puntos muy importantes para nosotros, por la calidad del rival y por el momento. Diego, ¿por qué los pelotan atrás, en mitad de cancha, al rival? Nos llevó el rival. Es un rival que juega bien con pelota. Lo hizo con Independiente Rivadavia, arma muy bien un cuadrado en el medio, Díaz, Rosales descendiendo, Díaz ascendiendo, Rosales descendiendo, cerrándose González, Rosales descendiendo y Díaz ascendiendo, con Alessandrón y hacen un cuadrado muy bueno que han dominado no solo al puntero, sino han elaborado una racha de victorias seguidas que nosotros necesitábamos sacar esa furia de ellos. Apostamos a ese orden, lo encontramos, defendimos bien y le dije, la que tengamos, cuando abramos lo tenemos que defender y no me pongo colorado por eso. Muchas veces protagonizamos y hoy hubo que ponerse el overall, trabajar el partido y nos llevamos una victoria justa, dura y ajustada. Nunca se te vio festejar así con los hinchas, Diego. Porque la verdad venimos con mucho, la gente, todo, gente, dirigentes, nosotros, fundamentalmente los jugadores, venimos haciendo un esfuerzo muy grande. Y necesitábamos esto, hacer valer esos seis puntos local para intentar empezar a despegarnos, empezar a ver, tuvimos la lesión de Valdés que es importante. La verdad que si lo llegamos a perder, perdemos nuestro capitán y bueno, todo muy duro para nosotros. Así que todo lo que logremos tiene un valor inmenso. Y todo venías de repetir la formación con respecto a Aldo Sivi, ponías los 11 de nuevo y ahora te toca cambiar nuevamente. Sí, lo único que hicimos, invertimos a Iritier con Silva, porque entendimos que Iritier iba a jugar sobre un central tirado de lateral y Silva iba a jugar sobre un lateral con vocación ofensiva. Entonces era defenderlo y atacarlo. Y Iritier en una posición donde el lateral, donde Tapia, no lo iba a ir a encontrar. Mieles iba a jugar contra, lo conoce la entrenadora Allende, iba a ir a jugar contra él e Iritier iba a tener los espacios para encontrar la pelota. Así que bueno, un poco la estrategia, lo que buscábamos, a veces sale, otras no, pero en definitiva lo que más vale es el resultado. ¿Qué se sabe, David Aldez? En principio es una lesión importante. Nuestro capitán y la verdad, una amargura, si se llega a corroborar eso, no quiero ser negligente diciendo nada, pero si llega a ser una lesión importante perdemos a nuestro capitán. Y no es un dato menor, es un líder, es un jugador en un nivel altísimo. Y bueno, ojalá que David, si es algo importante, se va a recuperar rápido porque es un guerrero, pero estaba haciendo una temporada para Primera División, no tengo ninguna duda. ¿Cuál fue el punto más alto que viste hoy en tu equipo? El orden, la intensidad, no desesperarnos. Hoy hemos perdido por primera vez de local la tenencia al balón contra un rival que la maneja y muy bien. Y bueno, dije que podía suceder, se los dije. Si abriamos el marcador iba a ser mucho más marcado. Y bueno, destacar la hombría, la voluntad. No es fácil levantarse de derrotas, derrotas algunas injustas, otras justas. En definitiva fuimos mucho tiempo en el fondo de la tabla. Y no es un dato menor. Y nosotros luchamos, peleamos, jugamos. Igual, igual, hemos jugado con el primero, con el segundo, con el tercero, con el quinto. Y vamos, y competimos. Y eso no es poca cosa para un equipo que arrancó mal el torneo, que se sostuvo hasta mal, a veces mereciendo la otra, no. Y bueno, hoy hay que disfrutar lo que logramos y corregir lo que no hicimos bien, como hacemos todas las semanas cuando arrancamos. Diego, salieron de la zona de promoción y se acercaron más a Racing de Córdoba. Sí, bueno, ahí vimos que Racing perdió y bueno, va a ser así hasta el final. Cuando ganemos nos vamos a acercar, cuando nos toque la otra se nos van a acercar y va a ser así hasta el final. Estamos en una posición incómoda y nosotros lo que queremos es que esta gran institución, gran institución que lo dije desde el momento que llegué, pueda instalarse y en un futuro no muy lejano, si logramos el objetivo, pensar en otra cosa. Así que, bueno, primero lo primero y con la tranquilidad, la mensura de lo que se logró, que no es nada extraordinario, solo ganamos un partido y bueno, ahora vamos a ir a la cancha de otro rival súper difícil y prepararlo y trabajarlo. Gracias.